Ese guantino, las prisioneras con amor Entonces, Cholita, no puedo vivir sin ti Bellas que bailan las chicas, gozan que gozan los chicos Toda la noche, Cholita, junto a tu grupo en la unión Y un saludo muy especial, para mi gente, desatada, con cariño Señor Intendente, justicia la pido Este mi marido, no duerme conmigo Señor Intendente, esta mujer miente Yo duermo con ella, ella ya no siente Bellas que bailan las chicas, gozan que gozan los chicos Toda la noche, Cholita, junto a tu grupo en la unión Y como zapatean, las lindas floritas Allá, en su cremolita Rebusna, burro, rebusna, acabo de rebusnar Y si te sientes gallito, gallina vas a quedar No te equivoques, Cholita, lo de gallo no sostengo Y si algo de burro tengo, será lo que te mantengo Bailan que bailan las chicas, gozan que gozan los chicos Toda la noche, Cholita, junto a tu grupo en la unión Y como bailan, el señor Luis Peña Y la señora, hay de agilar, así mi amor Las, las, prisioneras, con más fuerza que nunca Bailan que bailan las chicas, gozan los chicos Tu padre dice que no duermo, tu madre dice que soy pobre Dicen que no tengo dinero para gastarme con su hijo Dicen que no tengo dinero para gastarme con su hijo Y seguimos zapateando en todos los escenarios de Bolivia Si o no, Alex Desde Coari Records Sabateo, 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 sabateo Pita, maita, masca, salora, pita, maita, munacu El ser pobre no es un delito, el ser pobre no es un castigo Amor de pobre es sincero, aunque no sea correspondido El ser pobre no es un delito, el ser pobre no es un castigo Amor de pobre es sincero, aunque no sea correspondido Amor de pobre es sincero, aunque no sea correspondido Y con esta canción Llegamos a nuestros hermanos bolivianos allá en España Esa patita, patita, patita Las pisioneras Y su grupo De la unión Del sur Ya hay antenita querida No me llegues tu cariño Ya hay antenita querida No me llegues tu cariño Yo te quiero doy que día No me dejes prenda mía Yo te quiero doy que día No me dejes prenda mía Chiquita, bonita A mis brazos caerás Chiquita, bonita Conmigo florecerás Y el saludo muy especial Para la familia Zambrana Allá En Zacama Muy un espacholita Hey, 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 hey Mamá que me escapó soy yo, mi aburro golpeó Mamá que me escapó soy yo, mi aburro golpeó Culpa tuve de quererte, pobre que amó de su suerte Culpa tuve de quererte, pobre que amó de su suerte Chiquita bonita, a mis brazos caerás Chiquita bonita, pormigo florecerás Y nos vamos a Chile, Argentina, Brasil, Perú y toda Bolivia Se da, se da, se da, se da Chiquita bonita, se da, se da, se da, se da, se da, se da CC por Antarctica Films Argentina